Es lejos de lo que más me gusta A ver si con pistola no, eh? Uy, esta parte te juro que me da un vértigo Me acercaba mucho Eh... Acercó y me acercaba mucho Si, de hecho, así lo voy a usar también mi enfoque El arco y secundaria la escopeta Esta parte está genial, me gusta el apartado gráfico que tiene Y el vértigo que me da No lo manches, eh? Yo ni de casualidad, eh? No, a mi ya se me escapó un pedito al primer viento que me sopla ahí a esa altura Ya, GG, eh? No puedo abrir la puerta Déjalo, tenemos que romper la zona Ahí está! Ay, como me vieron! Muchacha, no dispares! No te haremos nada Los guardianes nos botarán a todos por haber estado ¿Quiénes son los guardianes? ¿Qué quieren? Ay, güey Gole, perro Vamos a entrar por el otro lado Vale, ya voy Ay, 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 ay Tengo que librarme de este Ay, 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 ay Ay, 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 ay Toma la perra Puros headshot doy acá, te juro No sé, no sé cómo Y mirá que es tan difícil, no está tocada No habla de dificultad Ay, mirá que De por culo Perfecto A ver A ver Cómo era esto Obviamente las ventanas ya las tengo que abrir Pero bueno, a ver el orden Voy a ver si me acuerdo del orden O simplemente no tenía ningún orden y era así Si Sii Toma la perra Ah, no, 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 cualquiera, cualquiera, cualquiera Va, 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 ya me acuerdo, ya me acuerdo Vamos, miguille Vale No hombre Ya, 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 ya Ya, 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 ya Porra Uno primero y después el otro Vale Ándale Vale Así, así, así Y... Tengo que darle otro ¿Para que se rompa el todo o no? No, con uno solo ya está Vale ¿Qué onda este? Vale 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 Toma, si duele. Ay. Ay, amigo. Cospete. Ahora me voy a ocupar de este primero. Ah, ya se fue. Ay. Ándale, perro, ¿ah? Ay, salgan de acá más terrestres. Tome la, perro, ¿ah? Sí, de hecho. Eh, adiós. Oh. Órale, 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 órale. Creo que era así, ¿eh? Bien, lo hicimos Bien, lo hicimos ¡Mórrele! ¿Qué pasó? ¡No, hombre! ¿Cómo me caí tan ligeramente? Párale, párale, párale ¿Qué botón, qué botón, qué botón? Párale, 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 párale. Párale, párale, párale. ¿Te imaginas Fuken? Te va ahí caminando casual y te la encontras así ahí. ¡Hola! ¡Sam! ¡Hola! ¡Sam! ¡Soy Lara! ¡Oh, Dios mío, Lara! ¡Me alegro de oír tu voz! ¡Y yo la tuya, Sam! ¿Está la tripulación contigo? ¡No, no están! ¡Le he robado la radio a un guardia! ¿A un guardia? ¡Me han secuestrado! ¿Qué? ¿Dónde estás? No lo sé, en un antiguo palacio japonés. Están hablando todo el rato de un ritual de fuego. Lara, estoy muerta de miedo. Mira, viene alguien, tengo que esconder la radio. ¿Sam? ¡Sam! Y viene alguien, te está diciendo, no le sigas hablando. Un ritual de fuego. Tenés que ser más considerada, querida. Como el mural de la tumba de Génico. De hecho. ¿Vale? Seguro me dejé algún tesoro ahí, en esa habitación anterior. Pero bueno, ya. Me vale. ¡Ese te da la baña! ¡Es un clásico, eh! ¡Sí o sí, eh! ¡Sí o sí, mi fuken, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Venga, bueno! ¡Sí, te hizo ella! ¡Ah, bueno! ¡Porque a mí también! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, te hizo ella! ¡Ah, bueno, bueno! Y ahí voy a decir, pues... ¡Porque a mí también! ¡Oh! ¡Loco! ¡Qué bueno este fuken, eh! ¡Todo muy loco, eh! ¡Ja, ja, ja! ¿Era cómo llegó hasta ahí? ¡No, Dios! ¡Está quedado! ¡Oh, hombre! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Me caigo y me muero, me parece! ¡Me parece! ¡Ay, güey! ¡Cómo llego hasta allá, fuken! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, che, fuken! ¡Sí, me hiciste lo deiré! ¡Me hiciste lo deiré! ¡Me hiciste lo deiré! ¡La verdad! ¡Sí! ¡Quientos! ¡No mola! ¡Entonces sí, viste! ¡Somos de uno para el otro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no bueno, eh! ¡Ajá, ja, ja! ¡Te fuken! ¡Gradía, te fuken! No sé qué onda con eso, a ver si le puedo prender fuego, o cómo era el tiro con eso, la verdad ya no me acuerdo Aproveché así que encontré el pedo acá, este tesoro ¡Ah, güey! ¡Ah, vale, vale! ¡Ey, esto se tiene que poder prender! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y! ¡Luego, luego! ¡Ah! ¡Vale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero no! ¡Porque tengo que tirarle para el otro lado! ¡A ver, ya! ¡A ver si! ¡No, hombre! ¿Cómo que se apagó? ¡Yo soy un mongolo! ¡Lo tiré al agua! ¡No, es que vivo! ¡Vale! ¡Pero creo que ese es lo que hay que hacer! ¿Vale? ¡No! ¡No se apagó! ¡No se apagó! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Imagínate! ¡Guro! ¡Me lo imaginé! ¡Fue! ¡Me dio mucha gracia! ¡Dale, querida! ¡Aprende! ¡Hombre! 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 A ver si te quedas quieto A ver si se prende y se queda forever prendido o... O yo me salgo de acá... Espera, me salgo de acá... A ver... Parece que yo me salgo de acá y se apaga... ¡Vale! Me salgo de acá... Creo... Supongo yo, ¿no? Es así... Ahí, bueno... Ahí, prende este otro... Y... ¡Hombre! Y ahí... ¡No! Tengo un pinche Tengo un pinche Tengo un pinche Tengo un asiento Tengo un asiento Hey, le pegué Pab Vale Ahí está Buena Buena, buena, buena Buena, buena ¿Estamos activos, papi? No, no pasa por ahí Ya Ay Estoy así, tipo todo Todo y todo y todo Vale No sé, pero yo sigo Ay El primero que tengo que ocupar es aquel que está allá, que es bombero Que tiene la Ya, me parece que no me queda otra Que Calma Ya Cuenta Descurso que guille games gg tengo lleno de cartucho de escopeta no te digo flechero estoy a full voy a ir a por ti voy a sacarte de ahí por favor ayúdame Lara te lo prometo te lo prometo Sam ¡Sam! 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 ¡Ayuda me a ver! ¡Segadla en paz cabrones! ¡Segadla en paz! bueno sí sí dale ya la dejamos dale dale ¡Segadla en paz cabrones! vale ay me da un chinguete de munición y no tengo tengo todo completo y este tengo que esperarle acá y agarrarlo y tirarlo para abajo desde acá aquí no hay nada malditas ruinas se derrumban por toda la isla bienvenido acercate Bobby acercate acercate no no era entonces así qué onda el depósito está lleno no dejes que se salga es muy valioso aquí ya sea tenemos que recogerlo con algo qué onda qué onda cómo me... qué qué onda qué onda a ver si puedo prender fuego a ver si puedo prender fuego esta ay we córrele mi guinique córrele 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 qué onda ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Y eso? ¿No le puedo disparar? ¡Ahí se viene! ¡Sepa perros! ¡Bien Guilleb! ¡Todo le pegaste! ¡Ayú! ¡Todo le pegaste en el costado! ¡Todas las balas! ¡Cientos! ¡No! ¡Fuimos! ¡Vamos! ¡No puedo rodearlo! ¡Tengo que cruzar! Y acaba el show, obviamente. ¡No! 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 ¡Qué rico! Como se prende el tronco eh. ¡Ay! 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 ¡A la mierda! ¡Mira donde se clavó! No, no, no lo vi, no lo vi, mala mía, mala mía. A ver. Pégale, miguille, pégale, miguille. No, no veo un choto. No veo. No veo. Ay, mierda. Ay, pichito. Azo. Que amor. No, no, no. Está intenso, ah. No, no, no. Vale, 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 vale. Qué buenos gráficos. Qué bien mío. Qué bien mío. Yo creo que en este capítulo lo podemos ir dejando. No. No. No.